¿Qué tal amigos? Bienvenidos a International Report Soné por Aguas Intrémisión de gusto para toda Latinoamérica, Europa y el resto del mundo Me encuentro con Katie Oye, Katie, bueno, para mí es un gran placer entrevistarte Ella es representante de la comunidad hispanohablante del hermoso país centroamericano de Icaragua Excelente Por cierto, felicitaciones Porque ustedes son actualmente, bueno, campeones a nivel de belleza La misma universo es nicaragüense Así que, felicitaciones El honor, el que el honor merece Bueno, que nadie me explica, primeramente, por favor Katie, la cámara de información del report ¿Cuál es el producto que la gente tanto viene para la calle Hace unas colas enormes Y la gente se queda chupando el oreo, por favor Háblame de ese producto, por favor Bueno, les presentamos por acá Ok, bien Uy, qué rico Muy dulce Wow, sabroso Pueden pasar cuando quieran Esto es más o menos parecido ¿Cuál es el sabor a qué? Cuéntame El es dulce Ok El es dulce Tiene un sabor muy riquísimo Perfecto Lo digo por experiencia porque a mí me encanta Ah, y de aquí también se saca que era de centrar un picorron Exactamente Es algo parecido a la aceituna en cuanto a la forma Exactamente Más no en cuanto al sabor Porque el sabor, como dice Kylie, es netamente dulce, ¿correcto? Ok, ¿y qué es lo más parecido al sabor? ¿Qué otra fruta se parece a esto en cuanto al sabor? ¿En cuanto al sabor? ¿Durano? ¿Me lo contamos? No sé ¿Agaricote? Pues no, porque cada fruta tiene sus sabores Eso sí Como cada mujer tiene su bien sabores Exactamente Como tú quieres la más linda, yo ahora la nicaragüera Ay, gracias Y háblame acerca de los otros que vemos al fondo Que tenemos que ver con todos los sabores Y seguimos aquí con Salterín Muchos seguimos Por acá tenemos plazanilla Uy, qué rico Está acompañada con piña también Muy bien Con dulces Para por lo menos hidratarse en esta época de calor aquí en Miami Porque mientras en otras estadas de Estados Unidos La gente se está muriendo de frío Aquí está haciendo un calor barro, ¿ok? Miren ustedes el cielo Hay mucha humedad Y bueno, a pesar de que está numerado, pero hace calor Pero está rico, definitivamente Es un ambiente bastante sabroso el de Miami, ¿verdad? Sí, es delicioso Y por último, háblame acerca de Aquí lo que tiene por ahí, mango, ¿no? ¿Mango verde? Es mango dulce Ah, mango dulce Tenemos mango dulce y mango sasón Que viene siendo casi del mismo color como así, maduro, pero verde Excelente, vale Y se le echa también creo que picante y alguna cosita Es limón, sal, flagra, te lo desea Y también tenemos tajín, chamoy Chamoy Chamoy, estos términos por favor explícanos a la cámara de International Report Que está aquí y que es chamoy, por favor Porque realmente en la parte de Sudamérica Este tipo de palabras casi no se conocen A ver Bueno, realmente lo que nos usamos nosotros es el vinagre y la sal Ah, ya Y el limón Entendí Sí Ok Ya lo demás viene siendo algo extra Wow Digamos que esto es técnico Exactamente Es algo secreto Bueno, definitivamente está en Nicaragüense Es demasiado hermosa Ustedes tienen que verla Gracias No, de verdad estoy disfrutando de esta belleza de mujer Porque es demasiado linda Es demasiado bella Miren ustedes Bueno, yo creo que es la familia de la Miss Universo Claro, porque somos del mismo país ¿Por qué no? Claro Y aparte de su belleza física Ajá Tiene un aura increíble Que es lo que más importa Es su personalidad Demasiado bella Su manera de ser Bueno, entonces invita por favor a la gente que te siga En las redes sociales Para hacer pedidos respecto a los dulces Cuéntame ¿Puedes hacer tus redes sociales? Bueno Mi nombre es Yulis Centeno Y los invito Contártelo Y la verdad que estamos para servirles Gracias ¿Tienes Instagram? ¿Tienes TikTok? Sí, igual Mi Instagram sale Ok 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 Recuerden Yulis Centeno En Instagram Y en TikTok ¿Correcto? Así es Y con esta belleza El pedido Todo el rato Para terminar Entre hermanos La teneplicada No dirige Ville esa mujer Bueno Bye bye Se le quieren Chao Chao Copumpo Si Si Copumpo Si Si Yo Le van Lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!